Nos encanta la asociación de Demetov Donir y Can Yaman. Creo que su malentendido se debe principalmente a todos los comentarios impertinentes sobre ellos en las redes sociales. Deberían ser lo suficientemente sabios como para no tomarlos en serio. No se rompieron muchas relaciones hermosas debido a los comentarios negativos de los que odian. Como su fan, creo que deberían tomarse un tiempo como amantes, pero seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente. En cuanto a Can, que juegue su campo que aún es joven, vive soltero. En cuanto a Demet, siento que aún no debería casarse. Todavía es joven y su carrera apenas comienza a ser sólida. Casarme temprano creo que será una decisión imprudente a partir de ahora. Me encanta el tándem Canet-Demet, pero sea cual sea el resultado final, creo que seguirán siendo amigos, si no amantes. Si siguen siendo amigos, aún pueden trabajar juntos en varios proyectos futuros. A sus fans seguramente les encantaría verlos colaborar en alguna serie dramática en el futuro. Yo también creo lo mismo tienen que verse y seguro volverían los dos se aman y están en lo mismo y hacen tan pero tan linda pareja. Han jugado su papel en la serie de televisión muy bien y eso es todo. Su vida real es diferente y se dejan conducir sus vidas de acuerdo a sus deseos. Demet cásate con tu novio si le quiere con el cantante y no hagas caso de tanto comentarios a mí me parece un chico súper simpático y agradable y hacéis una bonita pareja y no me parece tan chulo como Can que para mí es un poco chuleta además tú eres preciosa y una gran actriz y ya está bien de tanto decir que tiene que estar con Can ella tiene que estar con quien la dé la gana si te casas que seáis muy felices tú te lo mereces princesa. Nunca enteré por qué ponen de malo a Can Yaman. Y pobrecita Demet. Buen trabajo Demet y Mal Kaman. Como solo oigo esto. Desde que me suscribí. Me voy. Sigan comentando a la pobrecita y trabajadora Demet. Y ella tan feliz burlándose de sus fan.Adiós. Como porque. Por envidia. Se atrevieron a eclipsar a las parejas de actores más exitosas y no le dieron exclusividad a esta prensa sin reconocer su relación. Esta prensa turca es también la de hoy que publicita a la cantante junto a Demet. Aquí están sus amigos, pagados por su familia, para que no le revelen su verdadera orientación sexual. Rosika tenía razón, pero se retiró. Yo no creo que Demet sea chantagueada primero y es que saca a su novio en foto es un noviazgo a base de seguridad respeto pero no de amor el amor todavía existe entre Can y Demet los dos querían seguir su carrera que en ese momento era su prioridad para ellos pues estaban empezando su mejor momento tanto por Can como por Demet si se amaban eso Nadian lo piden negar la manera y la forma de mirarse y los gestos él estaba pasando un mal momento muy fuerte con los periodista y sus colega porque dice también por Demet por esa contradicción de palabra para mi entender no era mala pero ellos están en un país demasiado cerrado todo el mundo le cayó encima para mí él fue muy fuerte se consiguió alguien que lo estaba apoyando en su mal momento y se lo ganó cuando quizá la que hubiera querido que lo apoyaran no lo hizo ella estaba mirando otro horizonte le dolió y se apoyó en otra persona a la familia de ella en Italia pero eso no quiere decir que no ama a Demet su mirada dice por sí sola un amor hermoso pero sólo en la serie que el mundo entero aún vive.creo que este amor sólo quedó en la pantalla si él la amaba porque después de unos meses le propuso matrimonio a Aniletia y frente a todo el mundo con el que la usó ella de eso se trata su amor por Demet por su belleza no le deseo a nadie un marido o un yerno que tenga amantes en cada esquina y que se burle de su comportamiento Demet sueña con tal esposo Dudo que Kamyaman haya sacado a Demet Ozdemir de su Kalp. Dudo que ella por extraño que parezca Maveke era Anne de San Em y le enseñó a San Emes Kan con sus palabras de Kalp de conocimiento, experiencias de vida, dándoles consejos y enseñanzas en la historia de Ash que vivieron y todavía vivimos hoy incluso aparte del proverbio del camino y el satélite. El lugar que San Em estaba buscando en su mundo de conquistas y firmamento y pueden también las enseñanzas y las observaciones y la perseverancia de la tortuga Estas lecciones para nosotros mismos de todo el mundo? Mundo esta serie fue una lección de muchos valores y aprendizaje para el mundo aprendí y sigo arrestando y enseñando a mis seres queridos Turquía no hace falta prohibir el acceso a los capítulos de esta joya un patrimonio histórico una colección que todas las naciones deben conocer ser estudiado un trabajo de educación amor familia amigos trabajo estudio con gran honor y decir más el mundo necesita historias ficticias como a Arly Birkener la realidad es la realidad de todo ser humano. Quien no lo ha visto y como alguien que nunca ha leído una frase de un libro dictada por un poeta turco no puede sentirse como un ser humano, por eso no puede ver Arly Birkener la historia de Turquía. Estoy de acuerdo contigo, mostraron un amor a otro. Un tiempo donde una mirada hace morir nuestros sentidos. Algo muy fuerte, son grandes actores, como dijiste, se robaron la pantalla y nos llegaron al corazón. Estoy enamorado de ambos. Mi sobrina es la cara de dente, si no es gemela no lo sé, mi sobrina es más alta y la edad creo que es la misma. No dejo de pensar como una madre y un padre generan un hombre hermoso como este, Dios mío. Que la luz divina los bendiga y proteja a ambos. Me gustaría la serie Bakery of Drehams, así se llama la serie o no, que sigan la serie, solo para seguir viéndolos juntos. Soy Roseli de Campinas. Como me encantó este comentario, por fin alguien pronunció mis palabras. Estoy aquí en la multitud por su amor y creo que Sanan y el trabajo también es perfecto. Estoy muy triste con la prensa, ¿cuál es el gusto de los comentarios y tantas noticias para denigrar a una persona y la falta de respeto a la obra y vida del artista? Totalmente de acuerdo realmente hacen una pareja perfecta, única y especial. No hay pareja más hermosa y carismática que estos dos Kan y Demet. Son únicos en todo lo que hacen, perfectos, con una química hermosa. Es imposible olvidar estos dos. Kan y Sanem. Mi pareja favorita amor incondicional. Son el uno para el otro Dios los tiene que unir nuevamente.Traspaso las pantallas. Las miradas los gestos nomás senten.Dios los quiera unir y dejen el orgullo atrás. Tanto Dileta y Yofgun son trepadores los usan para trepar.No los conocía nadie ahora están en las páginas gracias a Kan y Demis. Ahora Dileta ya fue y si Demis lo deja Alcantor Chaofama.Dios quiera unir nuevamente a Kan Demis.Se merecen otra oportunidad y dejar el orgullo atrás.Me encanto Pajaro Madrugador Kan Bunk son únicos me gustaría verlos en otra serie hay mucha química mucho amor entre ellos los besos que se from hermosos juntos tienen que estar son el uno para el otro pronto Dios les bendiga Kan Dem los amo.Yo quiero que sigan juntos y hacen una pareja muy bonita los quiero mucho miro mil veces la telenovela si es necesario y después hablan es una pareja perfecta es que de verdad esperamos que su amor salga adelante que sea una pareja en vida real Dios los bendiga todos salga bien felicidades con esta química que ambos tienen esta telenovela debería tener continuación se interrumpió con un final muy rápido y realmente no pudimos ver la trama de la boda el nacimiento de los hijos y etcétera creo que si hay una continuación o incluso otra telenovela continuarán con este amor ellos merecen lo estoy apoyando nunca me canso de verlos actuar siempre serán maravillosos juntos tenian todo el uno para el otro en ec y nos vimos y sentimos marcaron nuestros corazones y recuerdos inolvidable y si pareja nunca se confirmó pero solo el tiempo dirá ec fue una historia de amor única y verdadera y la presencia de los dos marcó la diferencia juntos tan naturales y verdaderamente unidos siempre kan yaman y demet especiales y maravillosos totalmente de acuerdo que seguro se aman esta serie conquistó a todos sus looks son deslumbrantes cuánta química entre ellos leota signo de interrogación nada que ver con can estoy seguro que este amor está escondido en sus corazones pero por alguna razón sé que tal vez por la cultura del país no asumieron este amor tan hermoso y visible entre ellos que superó las pantallas can vcs de demet demet vcs de can dale una oportunidad a de amor si quieres certificar todo esto mira el último capítulo de la serie bird madrugador y mira como llora demet y como can está triste por el final de la telenovela seguramente pensaron que ya no estarían juntos